Aerocumbia de Jairo Lima Rosales En un mundo de mentiras, vivía ilusionado En tu mar de hipocresía, vivía con tus engaños Me sentías inigualable, perfecta e inalcanzable Me juro no imaginaba que fueras a traicionarme Solo fingieras amor, experto en la seducción Solo fingieras amor, fui preso de un falso amor Mentiras, solo mentiras, decías que no eras igual Mentiras, solo mentiras, no sabes amar de verdad Que suerte, que suerte con Aerocumbia de Jairo Lima Rosales Música Mentiras, solo mentiras, decías que no eras igual Mentiras, solo mentiras, no sabes amar de verdad Música 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila